La Fiscalía está investigando una nueva hipótesis, dice que estos punqueros que agredieron a un joven en el norte de Bogotá el fin de semana anterior aparecen en un video que mostraría que la víctima fue quien inició la riña que acabó en la golpiza. Con este video la Fiscalía trata de decidir si imputar la tentativa de homicidio contra los punqueros que agredieron a Alejandro Vargas en los últimos días en el sector de Chapinero o por el contrario les imputan lesiones personales. En el mismo se observa según el organismo como la disputa habría sido iniciada por Vargas quien primero tuvo un altercado con un habitante de calle lo que habría provocado que los punqueros llegaran al lugar. Segundos después se ve como una persona que está con Alejandro Esquién golpea primero a Nicolás Andrade y Daniel Ricardo Nates Gallego lo que desencadenó la golpiza. Se puede apreciar que es una de las víctimas la que inicia la riña y previamente al inicio de la riña al parecer las presuntas víctimas venían agrediendo verbalmente a un indigente que se encontraba en el lugar lo cual al parecer motiva la intervención de los presuntos agresores. La Fiscalía esperará 40 días para tomar una decisión.